Buenos Aires Buenos Aires Buenos Aires Buenos Aires Para vos En Buenos Aires toca chat y en un boliche planetario salto y voluptuoso En Buenos Aires llega un punto en que ya nada vale nada y todo vale nada En Buenos Aires no se acechan los fantasmas del pasado y cada taco es una confesión Cuando en el mundo ya no quede nada En Buenos Aires la imaginación es una playa más erónica tan cierta y tan absurda Viven porque es Dios y el rock and roll En Buenos Aires viven muertos, muertos viven y no quiero más tanta resignación Si quiero un barrio bien canalla, bien sutil y bien despierto su persona Si quiero una oración Que nos ayude a descorrer el velo Y que termine la desolación Buenos Aires Malos tiempos para hacerte una canción En Buenos Aires los amigos acarician y los enemigos tiran a matar En Buenos Aires San Martín y San Tevita montan una guiancia de publicidad En Buenos Aires la política que en falta de respeto que atropella la razón En Buenos Aires el fantasma de la ópera camina solo por constitución En Buenos Aires tengo más de lo que quiero pero lo que quiero nadie me lo da En Buenos Aires hay un falcon pesadilla en el museo de la escena de la atrocidad En Buenos Aires falda grita pero solo en corazones condenados a latir En Buenos Aires amanezco, necesito, me detiendo, grito, quiero ser feliz En Buenos Aires cuando hablamos de la luna solo hay una luna, la Luna Park En Buenos Aires he perdido mil batallas pero hay una guerra que pienso ganar En Buenos Aires, buenos aires, buenos aires En Buenos Aires brilla el sol y un par de pibes en la esquina Y el mundo ya no se les da En Buenos Aires toda la vida, la energía, la bondad a veces Todas las noches, todas las noches Vuelve el sol, vuelve el sol, vuelve el sol Vuelve el sol, vuelve el sol, vuelve el sol Vuelve el sol